Me pinté un 4 al Coyote y me fui para la sierra El Coyote era un bandido nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena Pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella Cuando bajé de la sierra, me encaré con el Coyote Y abrazando a María Elena le dije ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Pero como era Coyote, se devolvió de repente Él me buscaba a la espalda, pero yo le hallé la frente Coyote, cojote, cojote, cojote Coyote, cojote Coyote Gracias.